Everybody o dos en el estudio despertaron y dijeron, este es un nuevo sonido. Yo pensaba, ¿de dónde viene esto? ¿Puedo hacerlo? Jamás creí que podía hacerlo. Todos me daban el crédito. No, él cantaba. Yo le decía, sigue así. Arif lo sacó a relucir. No éramos los primeros a cantar en falseto. Amábamos a The Stylistics, a The Spinners, a The Delphonics. Todos cantaban en falseto. Un aspecto de la música es que no ocurre en un vacío. El falseto es una tradición negra, pero ellos lo tradujeron a una interesante interpretación del soul. Lo más importante para mí es lo emocional.